Un nuevo escándalo de corrupción involucra al gobierno del presidente Guillermo Lazo. Esto, a raíz de un proceso de contratación relativo a pólizas de seguro de todo riesgo petrolero, responsabilidad civil marítima y no marítima de Petroecuador, que inició el 31 de julio de este año. A través de un video que circuló en redes sociales se hizo pública una denuncia, pues aparentemente funcionarios de Petroecuador y contratistas, incluso funcionarios del gobierno, estarían buscando beneficiarse de dichos contratos. En ningún caso vienen las presiones por el lado de autoridades, sino más bien de los contratistas. Los abogados Paul Aus, Pablo Orsemena Marmor, el funcionario David Aus, director de Semplades y Alejandro Egas del Ministerio de Gobierno serían los involucrados. En los audios se habla de las ganancias que estaría dejando el negocio por el cual están poniendo en riesgo su puesto. Incluso quieren una extensión para que sus ganancias sean aún mayores. Con las cartas puestas sobre la mesa, también hablaron de los beneficios que obtendrán a largo plazo. ¿Cuánto es lo que le destinarías a esta? A esta gestión que además sería, como te digo, de seis en adelante. Estamos alrededor de dos millones de dólares. Ante la noticia en la que se da a conocer audios de la conversación en la que participan funcionarios públicos en torno a un proceso de contratación de pólizas de seguro, el gobierno nacional informó que toman acciones inmediatas. Al día siguiente fue removido del cargo el funcionario del Ministerio de Gobierno involucrado en los audios. Además, este 14 de agosto, el Ministerio puso en manos de la Fiscalía este hecho para que las investigaciones correspondientes y que los implicados vayan a rendir su versión.